Amigos de Survivalistas de Salón, hoy estamos aquí para hacer un unboxing o casi un unboxing, ya me conocéis, yo siempre abro las cosas antes del vídeo, o sea, no puedo evitarlo, de esta pequeña navaja de Joker y una pequeña comparativa con otras navajas. Vamos a ir viéndola, nos va a ser un vídeo cortito, no voy a hacer muchas pruebas porque tampoco creo que tenga demasiado sentido hacerle muchas pruebas a una navaja que al final todos saben lo que se hace con una de ellas, se corta alimentos, se corta alguna maderita o alguna cuerda, se abren paquetes, se abren las cuatro cosas básicas que solemos hacer con una navaja, que no es un cuchillo de monte, ni un hacha, ni te vas a dedicar a construir cosas con ellas. Entonces, con que cumpla con esas funciones, que sea cómoda y vaya bien en el bolsillo, tenemos suficiente. Para mí, esta es una navaja muy bonita y como yo soy en el fondo coleccionista de navajas, pues por eso la he adquirido, es de la casa Joker, y es esta navaja que es la Joker Becala, si yo lo he pronunciado bien, ni me he equivocado, Joker Becala, ¿vale? Como veis, es de olivo con separadores negros, tiene estos pequeños adornos y tiene una veta bonita. Es no muy grande y es del estilo de las payares, un poquito más gordita de mango y tiene, lo que a mí me gusta es que tiene seguro. Esta es la navaja, está hecha en asero Sambic, el 14C28N, puede ser, no me acuerdo, muy bien. He probado a cortar algo con ella ya, está sucia ahí, perdona, pero sí he probado para ver cómo cortaba. Y, bueno, pues es una navajita preciosa, en mi opinión, muy del estilo de esto, de las clásicas payares, ¿no? Yo tengo estas de plástico, tal, las hay con maderas más nobles, con maderas menos nobles, pero no tienen seguro. Y, bueno, tienen este vaciado que es acero, aquí tiene bisel, cambia un poquito la geometría de la hoja, pero es ese estilo. Estas son navajitas que son muy económicas y las puedes usar, yo la, yo la, para trabajar en el huerto o en el campito, pues tengo un par de estas, ¿no? Es lo mejor que tienes para cortar la cuerdecita de los tutores y para las cuatro cosas, pues esto te va muy bien y no te da miedo estropearlas porque son baratas y por eso. Las hay en colores, además, y, bueno, y valen más o menos lo mismo. Esta es un poquito más grande y con una hoja más tipo clip point, ¿no? También es de este estilo de las payares. Y otra navaja con la que yo la quería un poco comparar, pues es con esta que lleva ya un tiempo en mi bolsillo. Me la habéis visto a lo mejor ya en algún vídeo, me la habéis visto, la he utilizado bastante. Le puse el sistema de apertura a una mano, ¿por qué? Porque a mí me gusta y me resulta cómodo para apoyar, para trabajar con ella y no me molesta ahí. Si es verdad que cuando cortas comida y alimentos, pues es un sitio más donde guardas mierda, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es un... Es otra preciosidad hecha en olivo, la Cudeman Delta. Si estáis dudando entre las dos, pues, ¿qué os puedo decir? A ver si os ayudo, ¿vale? Pues, la Cudeman Delta de salida, como veis, la hoja es un pelín más grande. Tiene entre... Vamos a ponerlas por aquí, que podamos medir. Tiene cerca de 9 centímetros de hoja, aproximadamente. Ya sabéis que a mí las medidas y eso, pues si queréis, os las dejo luego por ahí. Mientras que esta se queda en los 8, ¿vale? Tienéis como un centímetro de hoja más, casi. Y que, hombre, pues a la hora de cortar, yo qué sé, queso, pues tienes un centímetro más. O pan, ¿no? Tienes un centímetro más. Esta es más contenida, con lo cual cuando la saquéis en algún sitio para comer o con alguien, no va a llamar tanto la atención como esta, ¿no? El acabado o el encabado, o sea, el encabado de esta es más redondeadito, más... Se parece quizás más a la payares clásica. Es un poquito más finita, no os iba a decir que es más finita, pero no, no es que sea más finita. Es que es más... Cilíndrica más y tal, y da la sensación de ser más finita, pero esta es más cuadrada, ¿vale? Pero es cómoda, es bastante cómoda y además tiene un agarre que a mí me gusta mucho. Este agarre me gusta mucho y pesa poquito en el bolsillo. Yo les pondré los pesos y las características por aquí. Corta muy bien. Esta viene en acero moda. Sí tengo que decir algo malo de esta navaja. Y es... Bueno, esta navaja viene originalmente con esta funda, ¿vale? Tengo otra, que esta no es para mí. Ya tiene dueño. Y quiero que veáis esto. A ver si se ve con detalle. ¿Veis en dónde está el tornillo, el pasador, perdón? Ves que está enrasado. Ves que esto está perfectamente alineado. Este también, ¿no? Ves que no hay ni un... Ni una marca, ni una alguna. Fijaros la mía que ya tiene uso. Mirad cómo está el pasador, ¿lo veis? Se le ha ido el remache un poco, el remachado. Se ha abierto una cacha. Se ha abierto un poco el separador. Y se me ha ido un poquito lo que es la navaja. Tiene arreglo. Seguramente Kudeman, si se lo propongo, me la cambiará. Pero... En cuanto he hecho algo más fuerte, como un palo o algo así, y le he dado un poquito de caña, me ha pasado esto. Esto espero que sea mi modelo, ¿vale? Yo lo aviso, por si a alguien más le pasa. Con esta, como aún no lo he probado, no lo puedo decir. Pero tengo la sensación de que es más robusta. Me da a mí esa sensación, ¿vale? Cuando yo tiro de esta... ¿Veis el muelle? ¿Veis cómo... Cómo te da un... Mueve el muelle... A ver si se ve... Hacia arriba. Cuando haces fuerza seria con la navaja, esta navaja tiembla un poquito. Pierde un poquito de fuerza. Vamos a ver en esta. En esta no se nota tanto, porque ya creo que no está tan vencida, pero podría ocurrir que le ocurriese lo mismo que a la mía. ¿Vale? Bueno. Y esta da una sensación un poco más fuerte en ese sentido, aunque tampoco... Supongo que son navajas. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Tampoco puedes hacer barbaridades con ellas. Para cortar, fue... O sea, te va a irseguir bien. Te va a ir bien. Pero... Ese fallito, pues... No me ha terminado de convencer de ellas. Sin embargo, como hoja, como navaja, y como tamaño, ergonomía, manejo y tal, esta me gusta más. De esta, me gusta más el acero. Por ejemplo, el Sunbit me gusta más que... Creo que esto es MOBA. MOBA. Me gusta más, más elegante. El... Más elegante. Estoy tonto. Es... Es un acero... Mejor, teóricamente, ¿vale? En cuanto a elegancia, pues... Yo creo que esta es más elegante. Pero... Cómoda es más cómoda esta. Y... Bueno, cortaremos un papel o algo para que se vea que como es cortado, ¿no? Yo la fundita... Personalmente, no la utilizo. Cambio a la iluminación. Y con un papel continuo que está muy arrugado, pero... Bueno, vamos a darle. Vale. Espera, voy a coger un papel continuo nuevo. Bien, vamos a hacer una prueba de corte, ¿no? Me da pena cortar este papel porque es como cortar un pergamino del mar muerto, ya. No sé... Creo que corta bastante bien. Esa, esa. Vamos a ver. Esta ya la he usado. Y está... No sé si llega a refilarla. Vamos a ver cómo corta. Sí. Sí llega a refilarla, pero... Engancha un poquillo, pero vamos a hacer justos. Ya que tengo la... Una nueva, vamos a hacerle el corte con la nueva, ¿no? Sinceramente espectacular. Cortan de puñate una madre las dos. Una vajilla sencilla, una vajilla práctica. ¿Para qué vamos a afilar un palo, no? O sea... O cortar una maderita. Bueno, vamos a darle a una maderita, venga. Un pedacito de contrachapao. Bueno, con la mía. Vale. El corte es muy limpio y... Y sin problema, vamos. Y con la otra. Lógicamente, esta corta mejor. Y... Bueno, pues... Para lo que se va a usar, de sobra. Voy a pegarle un tajo. Esta, el mango, es más fuerte, es más grande y te permite hacer más fuerza, ¿vale? Con esta tenéis un manguito más pequeñito que no os permite hacer tanta fuerza, pero si lo que vais a hacer son cortes normales, pues... Va bien. Va, estupenda. También es más gordita. Y sí tengo la sensación de que es más robusta que esa. Bueno. Hasta ahí van a llegar las mini pruebas o mini comparación de entre ambas navajas. Os he dado mi opinión. Espero que os ayude a decidiros si estáis dudando entre una y otra. Y... Gracias por estar aquí. Gracias por verme. Y... Un saludo a todos.